¿En qué onda? Yo soy el gato. Cabrón, ¿cómo se escuchó eso? Cabrones, estamos aquí jugando de nueva cuenta el famosísimo Free Fire. Estamos a punto de echar un buen contorreo aquí en el gato Gameplays. Esperemos que podamos hacer un gameplay chingón como los que tenemos acostumbrados aquí en el gato Gameplays, cabrones. La última vez me fue muy bien, la última vez me fue muy bien y bueno, estamos aquí celebrando el segundo aniversario de Free Fire. A ver qué sorpresas nos da el Free Fire. Y bueno, yo pienso que me voy a arrojar como lo hemos hecho anteriormente, al mismo tiempo, al mismo tiempo donde se arrojen los cabrones aquí. Y este, para ver si, bueno, vamos a saltarlo, como que saltaron muy rápido estos güeyes, pero bueno. Vamos a ver qué show, a ver si podemos, vamos a hacerlo por acá, ¿no? Yo creo que por acá debe haber muchas armas. Y bueno, vamos a hacerlo posible por ganar. La última vez nos fue muy bien, les digo, me quedé en primer lugar, cabrones. Ahí pueden ver el gameplay, quedé en primer lugar y bueno, estuvo súper chingón, ¿eh? Vamos a ver ahora, a ver si nos depara la misma suerte, el destino, canijos. Y bueno, ya estuve leyendo sus comentarios, ya estuve leyendo sus tips. Muchas gracias por recomendarme varias cosillas ahí. Y bueno, síganme, síganme diciendo cualquier cosa, todo lo que vean, que hago mal o cosas así. Este, díganmelo para pues yo saber. Y este, hay que estar atentos a ver qué pedo, silenciador, ok. Vamos a ver por acá qué hay. Ok. Agarra todo, güey, agarra todo. Y vamos a ver qué pedo, güey. Esperemos que podamos hacer algo chingón, ¿eh? Esperemos que sí se haga... Canijo. Ahí está, esperemos que se haga... Ok, me dijeron que cuando la flecha estaba para arriba, era porque era mejor. Entonces, vamos a hacer uso de eso. Gracias por decirme. Vamos, tenemos... Estamos muy cortos de armas. Vamos a ver si hay más armas por acá. Porque se va a necesitar para ahorita, canijos. Vamos a ver de este lado. Tenemos que estar bien precavidos. ¿Cómo lleva el arma, güey? Como que si fueran tomates, güey. Una bolsa de tomates. Chequense, parece que fue al mercado, güey. Parece que fue al mercado y trae una bolsa de tomates a un lado. La trae muy estirada, güey. A ver, vamos a ver. Dale para acá, ok. Tenemos... Necesitamos más armas, güey. Necesitamos más... Más armas. Vamos a ver para acá. ¡Ah! Me está disparando de atrás. Me está disparando de atrás. ¿A ver quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuidado, cuidado. Vamos a ver. ¡Ah, güey! No mames. Espérate tantito. Espérate, espérate. Ahí está. Ándale, 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 pues. Casi no tenemos armas. Rápido, rápido, rápido. Ahí está, ahí está. Acá está, acá está. Acá también está. ¡Ah, güey! Está jugando. Ándale, pues. Ándale, pues. Ándale, pues. Desprevenido, órale. Vámonos. Esta canija se nos fue, eh. Se nos fue. Vamos a ver si podemos hacer algo acá. Ok, ok. Traía eso, esto, esto, esto. Vamos a ver. ¿Dónde están los cabrones? Acá están. Allá están, allá están. ¡Ándale! ¡Ja, ja! No manches, en la pura chupeta, eh. En la pura chupeta, güey. Ah, ya no tenemos armas. No había dado cuenta. No me había dado cuenta. Vamos a ver qué pedo aquí. Rápido, rápido. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! Ahí está, ahí está. Eso es todo. Vamos muy bien. Échale, échale. Agarra toda esta madre. ¿Qué pedo aquí? ¿Por qué no puedo agarrar esta madre? Ok, ok. Ah, yo me voy a quedar con esta, güey. Me voy a quedar con... Pero a ver. Hay que cambiar. Hay que ver aquí, este... Andamos bien de sangre, eh. Hasta eso que andamos bien de sangre. Este... A ver qué pedo con estas armas. Dos se trae más. Me voy a quedar con esta, güey. Me voy a quedar con esta. Y vamos a darle por acá. Ok. Todo está bien. Vamos bien, eh. Vamos bien. Hemos eliminado a tres. Vamos. Quedamos treinta y uno. Quedamos treinta y uno. Vamos a ver qué he hecho boca de pistola. No, todo está bien, así. Vamos a ver. Esperemos que nos vaya bien, eh. Vamos, vámonos, vámonos. Vamos a revisar acá arriba. ¿Cómo va el mapa? Ok. Vamos para acá arriba. Pues aparentemente nos está yendo bien, eh. ¿Qué pedo aquí? Ok, acá. Igual y acá podemos ver algo. A ver, acá hay unas armas chingonas al parecer. Ok, kit. Ahí está. Estamos agarrando todo bien. Vámonos, 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 vámonos. Allá adentro hay algo también, ya vi. Vamos a ver si podemos agarrarlo también y, bueno, este. Espérate aquí. Vámonos. No te me aceleres. A ver. Ahí está. Mochila chingona, mochila chingona, eh. Tomas perra esa, vámonos, vámonos. Ahí está, ya lo agarró. Estamos haciéndonos de buen arsenal, eh. Esperemos que nos vaya tan bien como la otra vez. Vamos a ver, vamos a ver. No, vete para otro lado, güey. Para otro lado. Vamos a irnos para acá. Para allá. Ahí mero. Ok. Entonces, las ondas esas de los círculos rojos y esos, este, me comentaron que eran como explosivos o algo así. Y lo verde, lo que salía eran como los gases, este, después de las explosiones. Vámonos poco a poco. Vamos aprendiendo poco a poco mañitas del juego y todas esas ondas. Este, ya quedamos 20. Vamos a ver por acá, a ver qué. Qué rollo. Vamos a darle por acá, todo acá. Cómo me gustaría que hubiera un carro. A ver, es un carro, ¿no? Parece que sí, eh. Parece que sí. Parecía un carro, más bien. ¿Qué es esta madre de usar? Ah, órale, órale, catapulta. ¿O qué pedo? Ok. A ver, vamos a ver, ¿a dónde le vamos a dar? Vamos a darle más para acá, ¿no? Como para allá, para el botín. A ver. Vamos a darle. Vamos a darle, a ver qué. Ah, chulada. No manches. Qué chingón, eh. Qué chingón. No, 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 no. Ahí está. Chulada. Nos aventajamos un chingo. Restringiendo la zona. Peligro. A ver, qué pedo aquí era. Chéquense que hay un chingo de cosas, eh. El botín. Por eso se llama el botín aquí, ¿eh? Vamos a ver acá abajo. Vámonos, vámonos. Hay que hacernos de cosas chingonas, eh. Hay que hacernos de cosas chingonas. Ok, hay más cosas. Ok, ok. Hay que agarrar todo. Hay que aprovechar porque estamos en zona. Zona donde hay muchas cosas. Y ok, ahí está. Dale, dale, dale. Hay que agarrar esa. Oh, pues ahora sí que surtete, surtete. Vámonos, vámonos. Agarra todo esto, ok. Vámonos. Aquí, qué pedo con estas. Ok, ok. El arma que traigo se me hace chida, ¿no? Se me hace chidilla. Vamos a agarrar acá. Allá hay. ¿Cómo se llama? Allá hay. Güey, espérate, espérate. ¿Qué pedo allá? A ver. Vamos a ver qué chow allá. A ver. Está la poción ahí. Ok, vámonos para acá. Yo pienso que nos vamos a ir para acá. Quedamos 18. Esto se va a acabar pronto. Más pronto de lo que yo pensaba. Y, este, esperemos que podamos hacer un buen gameplay. Que podamos, al menos, el primer lugar, ¿no, canijos? Yo pienso que sí se puede. A ver. Vamos a usarla. Y vamos a usar, a ver dónde está. Qué rollo. Hasta allá, hasta allá. Vámonos. Eso es todo, güey. Ay, güey, nos pasamos. Espérate, nos pasamos, güey. Venga tu mano. Nos pasamos. Rápido, 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 rápido. ¿Qué pedo, güey? No manches. Lo que rollo ahí. No le calculé, eh. No le calculé. Y va a estar restringiendo la zona. A ver si no nos... No, no. Yo creo que estamos a, este... A salvo ya ahorita. Ahí está. No, güeyes. Estuve a punto de... De hacer un méndigo fail. Chingón, eh. Vamos a darle por acá. Ya no nos hemos encontrado nadie, eh. 17. A ver si podemos encontrar algo de este lado. Ok. Hay mucho botín. Y hay que irnos moviendo, eh. Hay que irnos moviendo porque se va a cerrar esta onda. Y, este... Al rato no vamos a alcanzar. Vámonos, pues. Vámonos, 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 vámonos. Se está restringiendo esta zona, eh. Ah, esto es buenísimo. A ver, vamos a ver si podemos agarrar esto. Ok. Vamos a usar uno de esos. Ahí está. Ya tenemos la sangre. La sangre chingón aquí. ¿Qué más? Ok, vámonos. Yo pienso que ya con eso... Tenemos para buen rato. A ver, aquí. Vamos a usar esta onda, ¿no? A ver, ¿se puede usar? ¿Por qué no se puede usar? Ahí está, usar. Y yo... Así que le vamos a dar... Como para acá, ¿no? Yo pienso que ahí. Le vamos a dar ahí. A ver. Échale, a ver. ¿Ese puede más para arriba? Ahí está. Vámonos. Échale, güey. Uh-huh. Vámonos, güey. Vámonos. No veo a nadie, eh. No veo a nadie. Vámonos. A ver si podemos darle para acá. Una zona más segura. Yo pienso que sí. Vamos a darle para acá. ¿Qué? Faltan 13. Faltan 13. Y esto se está poniendo cada vez más interesante. No hemos encontrado a nadie. Van muchos... Muy pocos eliminados. Vamos a darle por acá. Vamos a ver si podemos por acá. Cuidado con esa méndiga. Méndigo humo, eh. Cuidado con ese humo que está ahí. No veo a nadie. No veo a nadie. Está solo esta onda. 11 quedamos. Vamos allá. Allá van a ver. Allá van a estar. Los carajos. Allá van a... Van a tener que ir por el botín ese. Y aquí se va a armar un desmouser. A ver. Tenemos buen cargamento de armas. Tenemos... ¿Qué? 21 de 205. Todo está bien, al parecer. Vamos a escuchar tantito. A ver si no se nos... Ah, aquí, 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 aquí. ¿Qué pedo? No puede ser, no puede ser, no puede ser. A ver, ahora pues. Órale, pues, órale, pues. Órale, pues, órale, pues. Órale, pues. Órale, pues. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado. Porque atrás están otros. Aguas, aguas, aguas. Atrás está otro. Vámonos. Cuidado, cuidado. Vámonos. Ok, ok, ok. Échale, 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 échale. Rápido, rápido. Agarra todo. Eso es todo, eso es todo. Agarra, agarra, agarra. ¿Dónde está el güey? No lo veo, eh. Ok, vamos a ver. Es más. Ya sé. Yo pienso que nos curamos por aquí. Y, bueno, vamos a ver si esa táctica nos conviene. Vamos a ver por acá. Quedan ocho. Por acá había uno, eh. Acá, acá hay uno, acá hay uno. A ver, vamos a ver qué es esto. Ok, nada, todavía. Aguas, 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 aguas. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Acá está, acá está. Ok, ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Rápido, 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 rápido. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ah. ¿Qué puede ser? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya está eliminado. Vamos a ver. Oh, fuck, a ver. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ok, ok, ok. Más arriba, más arriba. Vamos, 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 vamos. Oh, no, 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 no. Hay dos aquí. Hay dos. No puede ser. Ah, vámonos, 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 vámonos de aquí. Vámonos, 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 vámonos. Está muy peligroso esta zona. Está muy peligrosa y no voy a alcanzar. No voy a alcanzar, no voy a alcanzar. Aguas, 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 aguas. Ponte algo. Está bien peligroso aquí, eh. Está bien peligroso. A ver, vamos a ver. Aquí van a llegar. Vamos, 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 vamos. No puede ser posible. Cuidado. No, 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 no. Ayúdate. Está bien. Ah, güey. Güey, güey, güey. Cuidado, cuidado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Todo bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Corre, 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 corre. Agarra eso. No puede ser, no puede ser. Cuidado, 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 ahí está, ahí está Cuidado, ahí está, ahí está, a ver Ahí está, ahí está, ahí está Dale, 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 ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, vamos bien, vamos bien Nos defendimos como debe de ser, eh Nos defendimos como debe de ser Aguas, 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 ¿dónde están? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, ahí está, ahí está Ok, ok Cuidado Vámonos, 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 vámonos de aquí, vámonos de aquí Y tenemos que Tenemos que Protegernos y Ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver si podemos Otro, 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 por favor, por favor Antes de que venga, antes de que venga Estamos haciéndola, estamos haciéndola Ok, 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 ok A ver, vamos a ver Están peleando aquí Están peleando, hay que llegar, hay que llegar rápido Hay que llegar rápido Van a estar aquí abajo, van a estar aquí abajo Aquí está, aquí está, aquí está ¿Qué pedo, qué pedo? Ahí está, ahí está, ahí está, todo bien, todo bien, ahí está Uh, vámonos, 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 vámonos Dos Dos vivos, cuidado, cuidado ¿Dónde está el otro, güey? No veo al otro, eh, no veo al otro Vamos, 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 quedamos dos Tenemos que estar Bien precavidos, eh Tenemos que estar Bien, 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 bien precavidos No veo al otro, güey No veo al otro Acá está, acá está Ok, ok, ya lo vi, ya lo vi Ok Ándale, 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 ándale Quería, ¿no? Quería Órale, pues Quería Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, ahí está, güey Ahí está, ahí está Yobo, eh, yobo, ahí vamos Ahí vamos agarrándole otra partida Más ganada, y bueno, ahí estamos Este, poco a poco, este Agarrándole el hilo Y bueno, esperemos que Próximamente se hagan mejor los Gameplays, todavía más chingones, con más Estilo, y bueno, pero ahí está ya Otro, otro, otra partida ganada Canijos, así es de que, si les está gustando los videos Güeyes, dejen su like, cabrones Y este, pues ahí estamos pendientes para el próximo Yo soy el gato Hasta luego, uh, vámonos ¡Gracias!